¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuidado por mí, ¿ok? ¡¿Cómo van a lo ver el mundo?! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, Pooh Bear! ¿Cómo estás? ¿Tienes un poco de dulce de hoy? Oh, sí. En realidad, estaba acabando de hacer mis ejercicios de estupidez. ¿Te gustaría que me acompañe, Sora? Claro, estoy bien. ¡Estoy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Siri! ¡Imole! ¿Donal? ¡Ahora no hemos hecho nada de largo de lo que hemos hecho para que no unirando. Claro, es que cuando alguien se ha de cuenta, ¿cual es el problema? ¿Puedes bajar el cuerpo, Sora? ¡Pues de cuerpo! ¡Hey! ¡Pues de cuerpo! ¡Pues de cuerpo! ¡Hey! ¡Pues de cuerpo! ¡Pues de cuerpo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Crees que está bien? ¡No! ¡Gorj, quizás debes volver y asegurarte que Pooh esté bien! ¡¿Pero qué es lo que estás comprando?! Bueno, supongo que podríamos explicarlo. ¡Gracias! No hay lugar para la que no estaric con la terrorx. Si lo visto, ¿me lo has dicho? No puedo论 más. ¿Puedo dar un nombre de tus datos y pasificaciones? ¿Eso estáت seguro de que no aparece con esos datos que han desaparecido? ¡Suscríbete al canal! ¡Estoy fin! Episodio que se apon beta! ¡Poo! 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 ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Estoy muy feliz de que estés bien, Pooh. Y estoy feliz de que te vayas a visitar. Pero, ¿sabes? Estaba apenas a empezar mis ejercicios de estupidez... ...Puedo ir a visitar a Blender. ¿Alguien que no conozco? Oh, claro. Entonces, ¿cómo es Piglet estos días? No creo que se conoce a nadie por ese nombre. ¿Ahora? ¿Cómo? ¡Oh, sí! ¡Mi ejercicios de estupidez! ¿Poo? ¡Hey! ¿Poo? Hay algo muy raro que está pasando aquí. Tal vez me voy a volver y preguntarle a Merlin sobre esto. ¿Puedo ir a un perro a la mesa? ¿Puedo ir a ella? Un perro a la mesa, pero no sepas. ¡Puedo ir a la mesa! Pero, ¿por qué? ¡Eso es la mesa! ¡Eso es la mesa! ¿Puedo ir a la mesa? ¡Vamos! ¡¿Suscríbete al canal? ¡Si! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, vale! ¡Esto me lo temía! ¡Tendréis que recuperar las páginas arrancadas y reparar el libro para arreglar este lio! ¿Te gustó el tiempo? ¡No lo haré! ¡Pero no te gustó! ¿Que si te gustó el tiempo? ¿Que es lo que te gustó? ¿No? ¡La venta que no se ha hecho! ¡No os puedo dar una respuesta de la mente! ¿Esto es la venta de un lugar seguro? O sea, te la zambo... ¡Cualquier cosa podría darse alfabeto con tu corazón! Ahora te la zambo, y lo doy a tu hogar. De ahora y yo aún lo tengo que encontrar. ¡Haz por esa venta de la gente! Estabe esta. ¡Buenas cosas! ¡A ver si es un mero que no me gusta! ¡Pero se nos ha dado el Splash! ¡Gracias! Hemos conseguido el amuleto del béisbol. El Splash. ¡Semos impuesto nuestro porcentaje de un Splash. ¡Es una buena cosa! ¿Esto es? ¿Qué pasa? Yo no sé. Debes ir a la arena de la construcción. ¿O lo que pasa? ¡En serio! Pues nada, que aparecemos directamente otra vez aquí. ¡Pero es todo lo que pasa! Bien, está bien. Lo primero, vamos a regresar a Bastión Hueco. Voy a comprar algún equipo interesante para Goofy y Donald. Algún arma... ...¿Pero es cierto? ¡Aquí está! ¡Esa es un rifle! ¡Está muy bien! ¡Suscríbete al canal! Un monopatín. ¿Quieres ver cómo anda? Ah, no, de momento no. Un monopatín. ¡Ja! ¿Se de alguien que... ...que le habría encantado montar en ese monopatín? ¿Quieres ver cómo anda? ¿Quieres ver cómo anda? Ah, no, de momento no. Una chica muy especial. ¡No! ¡No se! ¡Solo tenemos el adamantino y el mazo mágico! ¡Ah! ¡Que armas más cutres! Bueno, pues... No sé, de momento... Es que no sé qué hacer. Bueno, directamente vamos a regresar al nave Gumi. Y haremos... ...el trayecto hacia el siguiente mundo. ¡Einos a ver el tiempo! ¡Y...! ¡N Box 77, eres queiewas ni lo que me con cooling! ¡A ver si está forms con besos. Esta activo... Aunque, de verdad, es lo que no lo espero. ¿Bien? ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 Por que tu esencial? ¡Pues pensamos que my unm ¡Esto es un barco pirata espacial! ¡Eso es una guerra divina! ¡Se acerda el barco de un barco espacial! ¡No lo veo, que me olvidaré! ¡No lo veo! ¡ودamos por los cañones! ¡Ah! ¡¿A por los cañones?! ¡¿Que te vayas? ¡¿Que si te vayas?! ¡¿Nos vemos?! ¡¿Que están por estos cañones?! ¡¿Que estas comando derandas?! ¡¿Que vayas?! ¡Muchas gracias, toquemos! ¡Hay una antigua actitud! Pues, ¿puedo hacer algo más y una antigua? Pues, ¿eh? ¡Puedo guardarlo con una discurada! ¡También ya está! ¡Pero qué tal! ¿Qué te puedo iniciar hoy? ¡Puedo manejar mejor esto! En vez de dar vueltas... ¿Puedo hacer algo más que dar vueltas? ¡No es por nada! Pero si esto me da, me falta mucho... ¡This же loco! ¿Eso es? ¿Eso es? ¡Qué peligro! ¡Parece que pese a la cinta! ¡Es un buen asunto! ¡Que sea! ¡Eso es un asunto que lo ha supuesto que es! ¡Eso es! ¡Eso es lo que va a ser! ¡Eso es lo que todo lo ha pasado! ¡Eso es! Si ¡Quieres! No nos vamos a recberurnos. yERTUNA Es que el desmonte de 버thon ¿El tren de flaquete debe a que es una 사quita sensación? Si, si... ¡Que puedo estar con los caminos de agua! ¡Como ya se puede intentar dar la vista de agua! ¡Pero que podes llegar a la vez! ¡Estaremos desarrotados! ¡No se ha desarrollado la escena de agua! ¡Es posible que nos activamos el barco de pérdida para la estómago! ¡No, no, no! ¿Va a ser una opción? ¡Nos siento primero! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Buenos infos! ¡Suscríbete al canal! Y detrás de todos. Si, sería muy bueno. No, no, eso creo que es el caso que me quedan con los otros videos. No, no, eso lo dejo para el siguiente video. A ver, espero que os haya gustado este video. Gracias por ver el video.